Ciudad Que se me va de las manos a mí Que la más elus y barro ciudad Abeja de hollín morfiado neón Sobre el desvelo clavado Jaulón De bache, pared y asfalto La grúa sobre la pena Y una larua de antena Replumándome el gorrión Me la mojaron raras olas de otras playas Entró a orejear un caracol a transistores Si hasta el amor, el pan y la baraja Se los trampearon con mentiras de colores Y yo tras de ella manoteando entre las llagas Buscándola en las madrugadas fabriqueras Y en el amor y en la amistad que no se pagan Y en esas broncas que nos unen con cualquiera Siuva Abeja de hollín morfiado neón Sobre el desvelo clavado Jaulón De bache, pared y asfalto La grúa sobre la pena Y una larua de antena Desplumándome el gorrión Me la mojaron raras olas de otras playas Entró a orejear un caracol a transistores Si hasta el amor, el pan y la baraja Se los trampearon con mentiras de colores Y yo tras de ella manoteando entre las llagas Buscándola en las madrugadas fabriqueras Y en el amor y en la amistad que no se pagan Y en esas broncas que nos unen con cualquiera Y así hasta entender su locura Yo perseguí su ternura Y con la luz que me dura Le hice esta mueca de amor Si habla Se lo fue Si vibró Nada No Luego poco a pocoaki Comprendí que sería Enrique se dura realmente diciper a hacerla Porque el apuntador Por el apuntador Me viene disclosed ¡Suscríbete al canal!